Exhibición de fútbol femenino acá en Dover, New Jersey. Fútbol femenino acá en Dover, New Jersey. Fútbol femenino acá en Dover. 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 Goal. Goal. Vamos a κлавir! Árbitrao! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, fíjala, fíjala Kelly! ¡Muy bien, muy bien! ¡Fuera, pelota! ¡Rinquen, rinquen la cabeza! ¡Saca, pelota ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!